11 sobres de Toch asegurado, deciden mi plantilla de FUTCHAMPIONS en FIFA 22 ¡Muy buenas chaves! Aquí Ros47 al volante Y sí, 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 acaban de salir el sobre de Toch comunidad asegurado Así que ese sobre va a decir todas las posiciones del equipo Y bueno, realmente ya sabéis cómo va esto, abro el primero Normal, del montón, normal, normalía Normalía, normalía, normal, ya está, o sea, es que tampoco puedo decir que es una tremenda sacada Cogemos a Carrasco y le metemos, esto va así, abro uno, le metemos, abro uno, le metemos Me pongo las posas, sé cómo no salga uno, bueno, Kiri Pero, ¿por qué me sale la mayor estafa de todos los Toch? Buenas tardes Basura ¿Por qué me sales, Coady? Porque, o sea, eres la mayor estafa de todos los Toch ¿Por qué se te ocurre salir? Espera, 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 espera Me pongo las esposas, tú, a ver Engancha, hola Ahí está ¿Qué es esto, Coady? ¿Qué es esto? Brasil, Antoni, no, 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 es comunidad, es comunidad, es Fred, es Fred ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Bien, Toro, bien, 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 bien Oh, menos mal, tío Tenía ansia de salar uno muy bueno Vamos, 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 vamos ¡No, tío, alemán! ¡No, no! ¡No, quién quiera de Yemi, tío! Vales 30.000 monedas 30k, 30.000 monedas, no vales un duro Me como los mocos contigo, no te quiero, no me haces falta, no te quiero No, tío, no, 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 no ¡Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu Community Touchback Aquí tenemos al primer guiri del vídeo, no podía faltar, tío Francesca, querés otra Bien, Guiri, bueno, te ibas uno de tu liga, Guiri Bien, 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 bien A ver, hay portero, necesitaba portero, o sea Las paradas no se hacen solas Bien, 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 está bien Vamos Sobre Toch Comunidad Por favor, EA EA, EA, confío en ti, eh, confío en ti Pensad que era Coadi, se me han puesto aquí Con el Coadi, se me han puesto aquí Tranquilo Florentino, vamos que escondid Suárez tiene 93 Es el pistolero Es, es, es pistolero Es pistolero Ya está, gracias Florentino Ya está, ya está, ya está Ya está, ha costado, pero ya está, tío, ya está No reacciones Si reacciono, se lo tengo que descartar Tengo permiso para reaccionar ya Normal, usable 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 Por favor, por favor, chat Por favor, por favor, de verdad, eh Algo, algo decente, tío Algo, algo, algo bueno RIP 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 Bueno, pues lamentable, la verdad Otro guiri para acabar Perfecto, perfecto Guiris, normalmente suelen seguir cosas Guiri Hazlo Hazlo, por favor Sí, 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 sí No, 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 pero qué es ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Pero qué, pero Pero que te acaban de robar a Zaja y no te has dado cuenta, tú Que la han secuestrado Secuestraron a Zaja Tranquilo Vale, chavales Por aquí tenemos el equipo completo De todos los tops que hemos sacado Eso sí, falta El MC Brasilero caro Y el delantero Uruguay Pistolero ¿Cuánto? Eh, vale, valía Valía me ¿Cuánto vale el pistolero? ¡Hombre, vete a la mierda! ¡Me cago en la puta! ¡Qué falso, tío! ¿Otra vez de qué hay, cabrón? No, no Sí, no Eso le meceo Nah, vuelvo a este, hala Suárez para adentro Pero falta el brasilero Tú, por adentro Hola, bienvenido también Por aquí tenemos el equipo completado Con el máximo de química que se puede Que es el 73 Más No entiendo por qué No me explico por qué Pero no se puede conseguir más Hablarlo con Ea Porque yo aquí ya no Es más ¿Por qué entra de Jemi Y Fred no dan química? Ea, hazlo Hazlo, hazlo ¿Te imaginas? Espera Y bueno Vamos a probar a este equipo dentro del partido La química nos va a afectar fuertemente Pero yo qué sé, tío Igual por cualquier cosa Suárez desde fuera del área Ahora vamos a ver Venga, vamos a ver Da igual Es que me ha dado la química Si yo la química son los padres Chicos, la química La química son los padres Rivalisi, rivalisi Bueno, a ver Tienes unos héroes de 2021 Uuuu Corrosco, corrosco Corrosco Uuuu Pistolero Pistolero Que bueno es, tío Que bueno es Uuuu Uuuu El a mí me he salvado, chaval Sigue va a peda Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué es esto? Uuuu Zoja Zoja es buenísima Segundo Hay uno solo Solo, solo, solo Solo, solo, solo Vamos No, tan pronto no Y se marchó Y se marchó Un abrazo Chao, chao Feliz Navidad Chao, chao, chao Y este hostia hay aquí ¿Qué es esto? No, no, no Uff Uff ¡Qué buena! Vamos Vamos Suárez ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Vamos! Uuuu Uy 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 No 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 Lato Divo Tú ¿Qué haces? ¡Qué buena! Esta no me la Cojo Bueno Pues lamentable, la verdad Mira, 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 mira Carrasco Está en la diferencia, tío Es un Madrid City, todas las que tengo las clavo Él ha tenido cuatro o cinco claras No ha metido ninguna, Madrid City Uff, qué golazo Qué golazo, tío ¿Dónde están los tíos? ¿Los tíos? ¿Dónde están los tíos? ¡Hombre! ¡Zaja! Dime que sí Dime que... ¡Penal, penal, penal! ¡Arby! ¡Arby! Pistolas, pistolas Por ahí, no, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Pistolero, tío No falla aún, es un killer, ¿eh? Uff Qué mierda acabo de hacer O sea, la mierda que acabo de hacer Es increíble ¡A de Jemi! ¡A de Jemi! ¡A de Jemi! ¡Ya está, tío! Ya era hora de la guía que define este partido, tío Está costando ¡Vamos! Y otro, y otro el pistolas Veréis, veréis Veréis A ver, si fuese el Madrid Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os haya gustado la calidad Si es así, dejaros un tss Y nos vemos en un nuevo vídeo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.